El amor nos vuelve buenos, no importa a quién amemos, tampoco importa ser correspondidos o si la relación es duradera. Basta la experiencia de amar, eso nos transforma. Simplemente el hecho de amar, ya seas correspondido o no, hay algo que aprender. Cada relación te enseña algo, cada relación te abre los ojos, cada relación te invita a hacer cambios también. Tal vez lo que no funcionó con una primera relación lo tendrás en cuenta para la que viene más adelante. Ahora hay gente que se queda destrozada después de un amor, que nunca se recupera. Nunca se recupera. Mueren de amor. Terminan peor de lo que estaban antes del amor. El amor también puede... Bueno, no quiero ser tan negativo, yo sé que es viernes. Hoy es viernes. Pero no, pero en general el amor, lo que pasa es que el amor requiere sacrificio, entrega, requiere tiempo. Y muchas veces hay personas que no lo quieren hacer. Entonces, ahora cuando no es un amor correspondido entiendo, algunas personas no aceptan ese amor que no es correspondido y no encuentran una nueva razón por qué vivir. Entonces, el amor es un riesgo también. Es un riesgo. Pero yo pienso que vale la pena tomar.